¡Ah! ¡Au! ¡Ya! ¡Ya me cansé! ¿Qué tipo de chica crees que soy? ¡No! ¡No! Bueno, yo... No quiero herir tus sentimientos No es suficiente Hay que darle... Y ahora la presión ¡Ah! ¡Au! ¡Ya! ¡Ya me cansé! ¿Qué tipo de chica crees que soy? ¡Un momento! ¡Un momento! Y traerlo intacto en la próxima charla Si lo consiguen, habrán superado el reto Y podré decirles si son compatibles como pareja o no